mensaje en la semana. El día de hoy el doc está en unas juntas que duran casi todo el día, entonces él se va a estar uniendo aproximadamente a las 7, 8 de la noche con nosotros para dar el último tema y mientras tanto él invitó a gente de toda su confianza para que nos ayuden a dar como los temas que tocan el día de hoy, entonces la primera expositora invitada que tenemos es Carolina espero que disfruten mucho de su conocimiento y de pues el tema que vamos a dar en general porque ella es muy buena y pues va a ser la misma dinámica, es una hora como de la clase en total, al final alrededor de 15 minutos de preguntas, comentarios y después se va a unir otra persona igual a dar un tema que sería Elisa Lozada, después del tema de Elisa vamos a tomar un breve descanso y ya después va a unirse el doctor Sánchez Sosa para finalizar la sesión entonces Caro te dejo a ti el micrófono si necesitas algo, aquí estoy, me dices cualquier cosa Sí, gracias Clau, igual si creo que me podrías ayudar mucho si alguien quiere hablar y yo no los veo por alguna razón porque tengo mi pantalla o algo, ustedes interrúmpanme, no pasa nada pues nada, mucho gusto a todos bueno, veo caras conocidas y me siento nerviosa de dar una clase porque no entiendo qué está pasando si ustedes seguramente saben más que yo pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, el doc me pidió que diera una clase de personalidad porque hice mi tesis de maestría en eso trabajé con pacientes con trastorno límite de personalidad y algunos que tenían ahí rasgos como más psicopáticos, narcisistas entonces pues bueno, tuve que hacer pues una larga búsqueda en la literatura y eso es lo que les voy a presentar insisto, si tienen alguna duda o si de pronto me trabo o si cualquier cosa, ustedes interrúmpanme no pasa nada, ¿ok? entonces voy a compartirles mi pantalla para empezar ya no los veo a todos pero los veo a algunos chiquitos ahí me dicen cualquier cosa vamos a empezar a hablar de los personas de personalidad y vamos a empezar porque siempre es súper importante iniciar con qué onda con el desarrollo normotípico realmente, porque este es un tema tan amplio inclusive un tanto cliché, ¿no? o sea, como que es difícil de de aterrizar entonces me gustaría empezar primero por cómo es pues como dice tal cual aquí la evolución y los patrones que tiene una personalidad normotípica todo esto está basado en la propuesta de Bec y colaboradores del 2004 entonces lo que nos dicen básicamente es que las podemos denominarlo como programaciones que pueden tener un enfoque cognitivo un afectivo que habla como de una parte emocional y también de motivaciones que van a influir o dictar en algunos casos aunque no me gusta esa palabra más como que sí pueden influir en lo que hacemos diariamente y esto se puede observar en lo que hacemos es decir en nuestros acontecimientos diarios en cómo procesamos las emociones lo que llegamos a sentir o tal cual una emoción y también muchas veces en qué tipo de decisiones vamos a tomar tanto de forma inmediata como a largo plazo pues que influyan en nuestro en decisiones importantes de nuestra vida como seguramente muchos de ustedes ya saben este patrón de personalidad pues ha ido evolucionando y se ha quedado con nosotros mucho tiempo porque nos ha ayudado a sobrevivir y a reproducirnos antes funcionaba como dice aquí eran estrategias primitivas pues más para sobrevivir a un ambiente medio caótico en el sentido de sobrevivir atacar si lo necesitábamos huir de algún tipo de depredador o evitarlo o en general pues generar protección a mí me gusta mucho que en todas las cosas que hay de personalidad nos dicen o sea sí estaba muy padre eso pero que creen que resulta que ahora el ambiente en donde estamos inmersos es social entonces todos estos mecanismos ahora se aplican para el contacto social entre personas y básicamente siguen funcionando igual fueron perfeccionando y evolucionando y ahorita les voy a platicar qué tipos de patrones se han desarrollado ahora qué onda con su estudio a través del tiempo les decía que este es un tema así como que como un cliché como muy no sé cada que pensamos en esto luego luego nos dirigimos o bueno yo cuando empecé a estudiar esto como más en un rollo psicoanalítico o como en un enfoque psicodinámico porque efectivamente ahí fue donde empezó su estudio después empezó a evolucionar un poquito más y se dieron cuenta diferentes autores y diferentes investigadores que las dimensiones que encontraban y que se reportaban de personalidad eran independientes totalmente del lenguaje de la persona o inclusive de la cultura entonces pues se dieron cuenta que era algo generalizado y pues se dieron cuenta que tenían que estudiarlo mejor y cuando se dieron cuenta de que era algo generalizado empezaron a aplicarlo ya en la parte clínica ¿no? y entonces empezaron a ver que a lo mejor si un paciente por ejemplo tenía depresión o tenía ansiedad si identificábamos el patrón de personalidad y si había ahí algo que se estaba atorando un poco en su funcionalidad pues el paciente iba a mejorar de forma significativa de una forma más rápida ¿ok? entonces pues empezaron a investigar también hubo muchos estudios sobre genética todavía los hay que son un tanto controversiales pero bueno ahí están después empezó a aterrizar como la base biológica que tienen que la verdad es que también es un campo muy interesante y me gusta mucho aunque yo me enfoco más como en la parte clínica y justamente después se dieron cuenta que ya que tenían patrones marmotípicos trastornos de personalidad había ciertas desviaciones y por desviaciones me refiero a que en una curva normal no se presentaban igual que en otros casos y entonces empezaron a clasificar como tal a los trastornos de personalidad otro punto importante que vamos a retomar más adelante para entender qué onda con las clasificaciones y las definiciones que hay es este concepto básico de temperamento y carácter que se propuso desde los años 60 como les puse aquí después se retoman los años 90 para seguir aplicándolo en la práctica clínica porque la verdad es que es súper útil y bueno es importante diferenciarlo seguro ustedes lo conocen el temperamento tiene mucho más que ver con un estado de humor preponderante y vamos a decir que un tanto hereditar puede variar esa forma de expresión esa forma de actuar pero siempre va a tener ciertos límites es poco modificable si ustedes identifican cierto temperamento en algún paciente se puede trabajar con esa variable sí, sí se puede pero nos vamos a tardar mucho tiempo y a lo mejor no va a ser un objetivo inicial cuando vean este tipo de pacientes por lo tanto tiene más que ver con una tendencia a actuar que va a ser relativamente estable y permanente a lo largo de la vida generalmente aunque no en todos los casos la verdad es que el temperamento suele ser funcional aunque sea como que se nos desprenda o que se vea así como muy caótico de cualquier manera los pacientes encuentran la forma de que esto sea funcional por otro lado el carácter tiene que ver con características que se van a estructurar a lo largo del desarrollo de la vida tiene más que ver con mecanismos socioculturales estar expuestos a cierto tipo de ambientes los valores por ejemplo que tiene una familia y que probablemente va a pasar a la siguiente generación o al niño o al adolescente las metas que tenga de vida por ejemplo si quiere tener una familia si quiere seguir estudiando si quiere ser poderoso y volverse un empresario ¿no? ese tipo de metas también tienen que ver con el carácter también aquí podemos clasificar estas famosísimas estrategias de afrontamiento que todos nosotros tenemos y las creencias que por creencias quiero aterrizarlo en el concepto de Beck de las creencias centrales ¿ok? eso va a estar forma parte de esta categoría y pues por supuesto es como un ambiente más contextual tal cual pues va a depender de sujeto a sujeto como se vaya a expresar es decir cambia muchísimo dependiendo de inclusive de la etapa en la que se encuentre la persona la etapa de vida aquí les puse que no sé si les van a compartir esta presentación pero bueno esto les puse aquí la referencia por si la quieren es un básicamente un diagrama resumen de lo que acabo de decirles y cómo se puede entender que la personalidad se forma a partir de esos conceptos de temperamento y carácter uno tiene que ver con hábitos en términos muy prácticos que es el temperamento acuérdense es estable va a costar mucho trabajo que cambie a lo largo de la vida no se modifica tanto y por el otro lado tenemos el carácter que son los esquemas cognitivos ¿se acuerdan lo que les decía de Beck? aquí lo tenemos básicamente la tríada cognitiva de Beck cómo ve el individuo a sí mismo a las otras personas o a la sociedad y en general al mundo que aquí ese universo se fue muy muy grande pero básicamente esa es la diferencia esto sigue siendo la verdad muy teórico pero se me hizo súper importante comentárselos antes de empezar a hablar de los trastornos de personalidad entonces ahora sí cómo podemos hacer un diagnóstico lo primerito y esto empieza el terreno controversial la verdad es que es un campo complicado pero lo que sí podemos decir es que hay muchos autores que concuerdan en que un trastorno de personalidad se genera a partir de un evento vital negativo es decir una situación que puso en riesgo la integridad física moral o mental de una persona o de otra persona que sea súper cercana que sea importante que sea relevante y que nos genere estabilidad por otro lado también un trastorno de personalidad puede ser generado por estresores y estos estresores ahorita lo vamos a ver más a detalle pueden ser puede ser un evento por ejemplo que desencadene un trauma una situación como que puso en riesgo la vida de la persona o pueden ser crónicos por ejemplo tener un trabajo súper demandante o presentar violencia en el ambiente en donde vive la persona o sea estos estresores también pueden detonar como tal un trastorno de personalidad y justamente si ustedes tienen algún paciente en donde sospechan que pueda haber algún trastorno de personalidad les recomiendo ampliamente que en las sesiones de evaluación iniciales ustedes pregunten la frecuencia de ese estresor qué tan severo es que para esto pueden hacerlo con una escala pero también en la parte clínica pueden preguntarle subjetivamente al paciente qué tan grave o en un porcentaje por ejemplo subjetivo del 0 al 100 qué tanto les afecta en un día normal también es totalmente válido si es uno solo o es crónico como les acabo de decir y ya está es súper importante conocer eso para saber qué tanto podemos mover al paciente al cambio y también otra cosa que puede generar un trastorno de personalidad pues es el tipo de respuesta que tenga a los problemas de la vida por ejemplo ahorita lo vamos a ver si suele evitarlo mucho o si suele escapar de las situaciones o si lo enfrenta de una forma un tanto impulsiva eso también puede detonar un trastorno de personalidad y finalmente otro otro aspecto importante aquí pues es el tipo de apego que tenga la persona saben que la clasificación principal es entre apego seguro e inseguro y la realidad es que todos los apegos inseguros tanto el evitativo o el ambivalente o ansioso dependiendo de cómo de qué autor estén leyendo cualquiera genera un trastorno de personalidad entonces es casi casi es una relación casi casi directa si hay un estilo de apego inseguro probablemente si se juntan todos estos cosas que tiene la diapo pues probablemente va a haber un trastorno de personalidad ¿por qué les digo esto? ¿y por qué estoy dedicando unos minutos más a esto? porque resulta que si podemos trabajar en un ambiente preventivo por ejemplo supongamos que una mamá eso me pasó en uno de los casos de mi tesis había una mamá que estaba embarazada y tenía TLP y entonces en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay un grupo para embarazadas que es como un grupo psicoeducativo y entonces ahí le dieron estrategias de crianza positiva generó apego seguro ¿no? y entonces reguló sus síntomas pero también le va a ayudar al bebé pues a que la predisposición a que desarrolle un trastorno de personalidad disminuye eso está súper padre entonces pues bueno ojo con este tipo de apego ahí aguante ahí está entonces a ver no me salto ni me espérenme ok ahora sí como tal ¿qué es un trastorno de personalidad? estoy retomando una definición que se estableció en el 2018 que tiene que ver con la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud que está en el CIE 11 o en el XCD dependiendo si lo quieren ver en español o en inglés de cómo se clasifican las enfermedades mentales esto en teoría ustedes ya se pueden meter se llama de hecho Betadrap como se los puse aquí buscarlo ¿no? y ya hay nuevas clasificaciones para ansiedad depresión estrés no sé qué de ahí estoy retomando esto porque se me hace como mucho más práctico verlo de esta manera entonces dice que la definición general es que sea un paciente que tenga problemas en el funcionamiento tanto individual como interpersonal y que esto va a permanecer al menos dos años o más y que se tiene que establecer eso no se los puse aquí en la edad adulta esta edad adulta es muy controversial porque pues depende mucho del país en donde estemos ¿verdad? quién es mayor de edad o quién es joven o quién es no sé qué pero vamos a suponer más o menos que puede ser a partir de los 21 años para que podamos establecer como tal un trastorno de personalidad ¿qué vamos a observar? vamos a observar un estrés significativo en el paciente nuevamente esto puede ser un reporte subjetivo clínico o ustedes pueden aplicar alguna escala de estrés y también va a salir ahí deterioro funcional en algún área de la vida mínimo una máximo pues aquí el infinito ¿verdad? porque la mayoría de los pacientes tienen problemas en todas las áreas de su vida vamos a ver además de problemas individuales ¿no? en el funcionamiento individual no sé qué siempre siempre la queja con la que va a llegar el paciente es que tiene problemas interpersonales sobre todo en el ámbito familiar aunque si le rascamos un poquito y conforme vayamos conociendo al paciente la realidad es que también vamos a ver que esto se generaliza y que tiene que ver inclusive con la sociedad en general si veo que alguien levantó una mano soy yo Marina una pregunta quiere decir que alguien digamos de 17 años de más pequeño que esa edad que mencionas no podemos decir que tenga un trastorno de personalidad no se puede catalogar como tal de acuerdo a las clasificaciones tanto de la CIE como del DSM ahorita lo vamos a ver podemos decir podemos utilizar la clasificación de adolescentes por ejemplo no es como tal un trastorno de personalidad pero podemos decir que es un trastorno de social o un trastorno de problema de control de impulsos algo así y la recomendación por ejemplo de la OMS es que sigamos a ese adolescente para que cuando cumpla la edad ya esté en algún tipo de tratamiento y podamos decir ok ya tiene un trastorno pero ya tiene un tratamiento desde antes o por otro lado también puede ser a lo mejor que no cumpla como todos los criterios supongamos para un trastorno de control de impulsos pero ya vemos ahí esto es muy común rasgos límite impulsividad dicotonías entonces podemos decir que es un adolescente que tiene rasgos de personalidad que probablemente van a evolucionar en un trastorno ok gracias entonces les decía problemas familiares o sociales que les digo yo en mi experiencia en mi tesis y en lo que hago ahora y en mi práctica privada y como quieran el 100% de los pacientes van a tener dificultades ocupacionales es decir puede ser que ya estén estudiando algo y quieran cambiarlo o puede ser que no quieran estudiar o puede ser que dejaron la escuela desde hace muchísimo tiempo pero quieren volver o que nunca fueron tan buenos o personas ya más grandes son personas que cambian constantemente de trabajo y que si indagamos clínicamente nos van a decir cosas como es que me peleé con el jefe es que no me gustaba el horario es que tenía otras cosas que hacer en la tarde y no me daba tiempo siempre va a haber como una inestabilidad en ese campo esto es importante porque genera estabilidad en el paciente de hecho es uno de los objetivos de cualquier tipo de tratamiento ¿qué más? también necesitamos evaluar en los pacientes patrones persistentes en estas tres categorías que les puse aquí son las tres categorías básicas de la psicología por un lado tenemos patrones de cognición que vamos a denominar esquemas desadaptativos que ya desde el tiempo de los tiempos desde la segunda generación de TCC pues ya nos decían que hay problemas ahí que son patrones sobregeneralizados que son rígidos y que van a ser resistentes al cambio este punto es súper súper importante que se los mencione porque por ejemplo piensen en la terapia cognitiva tradicional de Becker lo que hacía era básicamente revisar cuáles eran los esquemas las ciencias centrales tratar de por ejemplo con ELIS tratar de debatirlo tratar de hacer reestructuración cognitiva pero si por definición tenemos a un paciente que va a tener un patrón persistente y rígido termina siendo un tanto invalidante o siendo muy frustrante una sesión con un paciente que tiene un trastorno de personalidad tratar de cambiar la creencia de forma verbal entonces no es imposible cambiar este tipo de creencias en los pacientes pero la recomendación de la tercera ola de TCC nos dice trata de hacerlo a través de la evidencia pídele al paciente que vaya y haga cosas para que se dé cuenta y para que el esquema cognitivo cambie a su propio ritmo hay otras cosas que son más importantes de tratar como esto que les decía del ambiente inestable mejor enfócate en eso que en tal cual esto se los digo porque en serio hay un buen de pacientes que abandonaban el tratamiento que son pacientes que denominamos pacientes difíciles que al parecer no quieren cambiar que les decimos una cosa y son como tienen cierto sentido de terquedad entonces tiene que ver con esto con que el esquema cognitivo que tienen por sí mismos por naturaleza propia pues es muy rígido va a costar mucho trabajo cambiarlo de que se puede se puede pero nos va a llevar cierto tiempo más o menos el reporte no sé de estudios controlados aleatorizados y cosas así nos dice que más o menos un año de trabajo para cambiar este tipo de esquemas cognitivos en relación a la conducta pues ya les había platicado un poco en general van a ser conductas mal adaptativas que más allá de que sean graves o severas o no recuerden siempre piensen en cómo impacta en la vida del paciente entonces puede ser una conducta mal adaptativa puede ser tener atracones de comida pero no se va a ver por fuera porque lo hace el paciente dentro de su casa y nadie lo ve o puede ser algo tan escandaloso y dramático como alguna conducta antisocial robar asaltar manipular llegar a por ejemplo a tener autolesiones o cosas así no importa si lo vemos como tiene una tracona en su casa y nadie lo está viendo o como ya robó el banco no se que de cualquier manera son conductas mal adaptativas para la vida del paciente y por lo tanto pues siempre hay que tratar de explorar cuantas hay y tratar de ayudar por ahí además independientemente de si son mal adaptativas o no las respuestas que den van a ser estereotipadas y constantemente limitadas o sea van a tener un bagaje conductual cortito chiquito por ejemplo cuando van a interactuar con otras personas más o menos van a tener siempre como el mismo borrador en su cabeza de qué decir cómo decirlo cómo hacer reír a la persona cómo bla bla o sea es como muy estereotipado siempre va a ser como lo mismo con la familia siempre va a haber un esquema de conductas siempre por ejemplo si son agresivos o violentos pues eso también se va a generalizar porque son tienen un bagaje muy chiquito muy limitado entonces aquí de lo que se trata es de trabajar para que los pacientes generen nuevas conductas que sean adaptativas y finalmente pues el otro componente de los trastornos de personalidad es un patrón persistente de emociones y estas emociones las van a experimentar de dos formas principalmente la experiencia que tengan de una emoción puede irse hacia arriba o sea puede ser un aumento una intensidad muy elevada o una supresión por ejemplo en el patrón límite de personalidad los pacientes tienen una intensidad muy alta de emociones pero vamos a pensar en un paciente que tenga por ejemplo un trastorno esquizoafectivo está súper disminuido entonces tanto experimentar una emoción como poder expresarla el simple hecho de decir hoy me siento triste o que se dejen por ejemplo que las lágrimas caigan o que se enojen y lo expresen o que si están estresados se permitan soltar esa tensión va a depender mucho de si está hacia arriba o si está intensificado o hacia abajo está suprimido y en los dos casos siempre van a ser extremos entonces aquí también hay un chorro de trabajo que hacer ahora otro punto importante y esto lo que les había platicado anteriormente tiene más que ver con la clasificación como les decía de la Organización Mundial de la Salud su propuesta del 2018 pero como sabemos también y la verdad es que yo creo que pues también utilizamos yo creo que en la misma medida el DCM el DCM5 entonces en el DCM5 la clasificación es un poquito diferente y se los puse aquí nada más para recordarlo acuérdense que en el DCM5 tenemos diferentes ejes en donde podemos ir clasificando a un paciente dependiendo de cómo está las dos ejes principales o los primeros más bien el eje 1 y el eje 2 es lo que les puse aquí porque que les gusta en el 90% o más de los pacientes psiquiátricos va a haber una comorbilidad es decir no vamos a tener solo eje 1 y ya o eje 2 y ya siempre van a estar como acompañados el eje 1 para que lo recuerden por si es que no lo tenían tan presente tiene que ver más con la clasificación de trastornos psicóticos por ejemplo esquizofrenia trastornos afectivos como por ejemplo depresión trastornos de ansiedad como por ejemplo pues ansiedad centralizada o cualquier tipo de ansiedad o trastornos relacionados con el estrés por ejemplo estrés postraumático o estrés postraumático complejo o estrés agudo etcétera mientras que en el eje 2 vamos a tener toda la clasificación es un rango un espectro super alto ahorita les voy a ir platicando de hecho uno por uno de todas las clasificaciones y lo que les comentaba hace ratito también vamos a tener rasgos de personalidad no todos los pacientes como tal van a cumplir los criterios diagnósticos para poder establecer un trastorno de personalidad o a veces si los tenemos pero el paciente es super funcional o no podemos como decir como o sea como que cuesta mucho trabajo ver disfunciones en su vida diaria entonces en esos casos vamos a decir que solamente cumple con algunos criterios y que eso se llama rasgos de personalidad y de hecho si lo piensan todos los seres humanos pues tenemos algún tipo de rasgo de personalidad puede ser funcional o puede entrar dentro de la categoría que estamos viendo ahorita pero de todas maneras pues todos compartimos eso ¿cuál es la diferencia y cómo podemos clasificar que tienen rasgos? pues justamente como les decía hace ratito los rasgos van a empezar desde la infancia más o menos hasta la pubertad podemos irlos identificando y generalmente un trastorno de personalidad como les decía se va a establecer en la edad adulta generalmente aunque hay que irlo rastreando en el tiempo porque ni modo que esperemos ah mañana cumple 18 años ok ya que entra en tratamiento pues hay que tratar pues de ayudarle cuando pida ayuda cuando no se cumplan suficientes criterios diagnósticos tanto en el DCM como en la CIE cuando hay combinaciones que esto es súper común súper común que cumple cinco criterios límite y uno antisocial o cinco criterios este narcisistas y uno límite y uno no sé qué bueno cuando suceden ese tipo de cosas podemos decir que completamos el círculo con combinación de rasgos y como también ya les dije el rasgo es adaptativo bajo condiciones y momentos específicos a veces los rasgos nos permiten alcanzar cosas en la vida y por eso se vuelvan a funcionar ahora sí voy a empezar a platicarles la clasificación de los trastornos antes de eso porque van a ver que son tablas y tablas y tablas de información ¿alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo hasta este punto? ¿se ha ido bien? ok vamos a empezar como saben o bueno no sé si alguna vez la han leído es súper no sé nos lo enseñan en la clase de psicodiagnóstico creo es como súper común pues tenemos diferentes clústeres de personalidad lo que les voy a decir ahorita ahora sí ya está basado como tal en el DSM-5 la clasificación del DSM-5 y en la parte clínica otra vez de becky colaboradores entonces el clúster A me acuerdo como se llama y no lo puedo ver dice extraña y excéntrica entonces aquí tenemos estas clasificaciones este libro a mí me gusta mucho yo lo conocí cuando entré a la maestría porque tiene como literalmente así cuál es el conflicto central del paciente cuáles son las cogniciones más comunes que va a presentar y cuál es el problema conductual entonces se me hizo súper práctico porque así podemos resumir páginas y páginas y páginas y es como más práctico verlo así entonces voy a empezar a leerles uno por uno el primero de ellos es el paranoide que este también es súper popular y súper común ustedes nombraban series, películas, libros etcétera, etcétera es súper popular un trastorno de personalidad paranoide se centra en la desconfianza pero ¿por qué? es muy interesante analizar esto porque constantemente van a sentir una amenaza entonces si yo me siento amenazado todo el tiempo y siento que algo mal me va a pasar porque alguien o algo quiere hacerme daño las cogniciones comunes que tienen sentido van a ser no puedes confiar en nadie y de hecho si bajo la guardia probablemente se aprovechen imagínense si un paciente piensa eso todo el tiempo inclusive a mí me ha pasado que a veces pienso eso pues entonces terminamos siendo hipervigilantes o acusamos a los otros o terminamos señalando a otros sí, veo que levantaron la mano es que no puedo ver los nombres perdón sí, es Ana bueno es que es chistoso a veces uno no se acuerda hasta que lo va retomando pero bueno ya lo he comentado con mis compañeros pero mi mamá tiene esquizofrenia de tipo paranoide ok y es curioso que o sea aunque esté controlada su forma o sea su esquema de pensamiento es así o sea por ejemplo tiende a guardar muchos secretos no le vayas a decir a nadie que por ejemplo logré esto o que tengo mi casa así o sea le da mucho miedo que por ejemplo incluso la misma familia sepa cómo lleva su estilo de vida porque siente que le van a quitar sus cosas o su propiedad a pesar de que le han ayudado y es un esquema que siempre 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 está utilizando aunque esté pues medicada ¿no? y esté bien y ahí se ve cómo inclusive le limita a convivir normalmente con las demás personas sí eso está pues muchas gracias por compartirlo sé que por lo que ya lo habías compartido con tus compañeros pero gracias por la confianza de platicármelo a mí también y sí es un muy buen ejemplo y qué bueno que lo mencionas para que vean cómo primero que nada puede estar con tratamiento farmacológico o inclusive también con psicoterapia ahorita vamos a ver qué tipos de psicoterapia funcionan para qué cosa pero es un rasgo o un esquema como muy bien decía sana persistente a lo largo del tiempo ¿qué necesitamos hacer que el paciente sea funcional? y esto a mí me gusta mucho en las sesiones psicoeducativas con los pacientes siempre les digo imagínense que su personalidad es como una estufa que tiene hornillas y entonces algunas hornillas están así ¿no? en fuego máximo y otras están bajitas lo que quiero con la terapia es que todas se estabilicen pero no se van a quitar esa flamita no se va a apagar hay que hacerla funcional efectivamente ¿no? entonces pues sí va a pasar el tiempo es que un trastorno de personalidad no se cura o un padecimiento mental no se cura más bien es un rasgo que vive con nosotros es como les digo también a los pacientes es como tu ojo o como un lunar no te lo puedes quitar es parte de ti pero vamos a hacer que no sea desadaptativo para que tengas una mejor calidad de vida a lo mejor Ana en tu caso puedes notar como hay etapas de la vida en donde se estabiliza más es un poco más funcional a veces no y necesitará aumento de medicamento o no o a lo mejor otra vez terapia o a lo mejor cambiar de terapeuta no hay chistes que se mantenga está sí o sea como que hay veces que la familia quiere convencerla de ciertas de salirse de su esquema para que sea más adaptativo pero o sea por ejemplo no sé bueno ella se dedica a rentar cuartos de su casa oye ¿por qué no mejor rentas toda tu casa? no porque me la van a quitar pero te conviene más no porque me la van a quitar entonces como que la familia es persistente en lo contrario y ella no o sea no se quiere salir entonces siempre hay como que esos conflictos familiares porque son creencias que o sea parece que para uno son muy simples pero para ella no es como de aquí no me salgo nunca y sí está controlada es funcional pero no se puede salir de ciertas cositas claro y también como como les digo a los familiares cuando yo voy a hablar con ellos de mis pacientes es como imagínense que su familiar está usando unos lentes y trae puestos unos lentes y a través de esos lentes ve la vida este es el trastorno entonces si tú le dices no pero es que a ver va a ser más práctico mira si tú haces esta otra cosa lo rentas de esa manera ella lo ve con esos lentes entonces pues va a seguirlo procesando de esa manera el chiste es como no sé si en algún momento les hablarán más de la intervención o el tratamiento pero el chiste es no justo no poner no debatir las creencias sino como validarlas y tratar de cambiar la conducta por otra parte básicamente que es lo que me dices que hace tu familia o sea si la confrontan a veces pero en general como que ya saben cómo manejar ok muy bien pues muchas gracias ese fue el trastorno paranoide vamos con el esquizoide que tiene que ver con que estos pacientes buscan constantemente ser autónomos autónomos de una relación de pareja de amigos de familia inclusive de la sociedad como que no no les gusta este contacto ¿por qué? porque consideran que puede ser un estorbo la cognición común es no lo necesito no es tan relevante me siento bien así o puede llegar a ser un estorbo y entonces pues por favor mantén tu distancia o sea si convivo contigo porque pues te tengo que ver porque trabajas conmigo pero afectivamente o no me vinculo mantengo mi distancia y las conductas desadaptativas como pueden imaginarse pues tiene que ver con que los pacientes se alejan de la convivencia y que como se han alejado toda su vida y no tienen un reflejo de las otras personas pues no aprenden a expresar emociones entonces son estos pacientes en poker face que están todo el tiempo así como que nada pasa y ya está el siguiente es el esquizo típico y aquí lo que tenemos es un pensamiento mágico son pacientes que se denominan ellos mismos como muy sensibles que les gusta como mucho esta onda del arte como que tienden hacia allá por eso mismo pueden llegar a pensar que no pueden conectar de la misma manera con esa sensibilidad con otras personas y entonces nadie me entiende soy demasiado sensible no puedo conectar o empiezan a desarrollar este pensamiento como más mágico como un tanto tal cual místico como las cosas pasan por algo son personas como que tienden mucho por ejemplo hacia la religión o hacia algún esquema filosófico entonces hablas con ellos y como que se meten mucho en ese rollo y la conducta desadaptativa que reporta Vex me da mucha risa me hace alertamientos hacia eventos sobrenaturales como que todo el tiempo están más bien creo que se refiere como que están esperando que pase algo como estas personas que están esperando que llegue el nuevo mesías o los ovnis o que van y se van como a meter a la selva a hacer como este tipo de cosas como más místicas vamos con el clúster B a mí es el que la verdad más me gusta porque les digo que muchos de mis pacientes de la tesis eran de este este es la el clúster B se llama dramático creo a ver es que no voy a esperar se llama dramático y errático entonces aquí tenemos el trastorno narcisista el trastorno histriónico el antisocial y el borderline o el trastorno límite de personalidad vamos a empezar con el narcisista para un paciente narcisista lo más importante va a ser destacar fíjense lo importante que es entender este concepto no es hacer menos al otro no es despreciarlo de hecho no les importan lo importante es destacar ellos por lo tanto la creencia central más común es que son especiales entonces la gente me trata de cierta forma y soy especial o por lo que yo hago soy más especial soy el número uno soy el que soy la punta de lanza soy el ejemplo a seguir de todos y por lo tanto como soy especial y soy diferente a los demás pues por supuesto merezco el mejor trato posible del mundo la conducta desadaptativa que tenemos aquí es que estos pacientes se enganchan mucho con pues ganar o más bien yo creo tener la razón o sea son estos pacientes que se enganchan y entonces tener la razón o ganar y van a ser pacientes que buscan mucho el poder me acuerdo cuando empecé a hacer mi tesis el doc siempre me decía es que este clúster es perfecto para los políticos me acuerdo que estaba pasándolo en la elección de Donald Trump y me decía Donald Trump es de estos pacientes y yo sí doc sí es ¿no? pero pues sí tiene que ver como con figuras altas de poder o como más la política y así después está el trastorno histriónico que aquí a diferencia de resaltar lo importante es que me den atención entonces si yo no tengo la atención de los demás yo no soy importante no existo ¿y cómo le hago para que me volten a ver? pues necesito mostrar mis sentimientos entonces son pacientes que expresan mucho lloran mucho cuando se enojan es como muy llamativa la forma en la que lo hacen y entonces yo necesito que me volten a ver o como dice aquí ¿no? necesito ser admirado o admirada para ser feliz por lo tanto son pacientes que caen en una cosa que vamos a decir o llamar dramatismo no en una connotación como negativa o juiciosa sino más bien como que van a expresar mucho sus emociones o a veces pueden caer también en chantaje con otras personas luego tenemos a los pacientes antisociales que básicamente pues aquí el problema no viene aquí como tal pero es que para ellos no existe la moralidad ¿no? o sea es como es arbitraria la moralidad y entonces pues no mejor pongo yo mis propias reglas y entonces pues los otros merecen lo que tienen porque pues no se defendieron pero pues no es mi problema que ellos se dejaron ¿no? es como esta la lógica en la que ve en el mundo y por eso dice aquí ¿no? en este tipo hay dos tipos en este mundo hay dos tipos de personas los que se dejan y los que nos aprovechamos ¿no? y entonces es tu problema si te dejaste las reglas no sirven para nada son arbitrarias yo pongo mis propias reglas ¿no? básicamente son ese tipo de pacientes y aquí las conductas adaptativas pues más reportadas ¿no? aunque hay algunas otras pues tienen que ver con el robo el homicidio y aquí dentro de esta clasificación entra la psicopatía ¿no? que es como no solamente conducta sino como más tendencias hacia las emociones por ejemplo pacientes que manipulan las emociones de otros o que se aprovechan de otros o que tienen como esta cosa que se llama conducta parasitaria que es que yo vivo de otro económica afectiva ¿no? o sea básicamente a eso va como más la psicopatía es como un hijito de la antisocial y bueno tenemos el telepeo el patrón límite que en inglés se llama borderline y también es súper popular ¿no? y entonces aquí el conflicto central es que los pacientes por su historia de vida aunque se aplica con todos son muy vulnerables y tienden a la dicotomía entonces aquí los ejemplos más clásicos es un día yo estoy soy la más feliz porque mi pareja es la mejor y guau como me quiere y es lo máximo ¿no? pero hace algo que no me gusta es el peor para que lo hice no debí dejarme jamás voy a volver a confiar en las parejas en la vida no puede ser o sea tienden a las psicotomías y entonces pues mandan al demonio parejas familia trabajo etcétera ese es el conflicto central como estos pacientes tienen una intensidad emocional muy alta pues no pueden soportar sensaciones desagradables no les gusta no toleran ese malestar y por lo tanto pues necesitan que alguien les ayude siempre a manejar estas emociones y aquí las conductas desadaptativas más comunes son algo que denominamos conductas de riesgo es decir que ponen en riesgo su vida por ejemplo lo más reportado es como les puse aquí ¿no? autolesiones conducta suicida conducta temeraria se suben a un coche y así van súper rápido se salen a caminar a las 4 de la mañana porque se sienten abrumados entonces van hacia la avenida o hacen compras compulsivas o tienen atracones ¿no? ese tipo de conductas de riesgo este es el trastorno del TLP ese es el trastorno de personalidad más común en todo el mundo es el más reportado y finalmente tenemos el fluster C que ya puedo ver aquí que dice ansioso en vida o ansiosa en vida entonces aquí tenemos al patrón o más bien al trastorno habitativo en donde el conflicto central está entre o disfruto de estar conviviendo de ser parte pertenecer lo que quieran o chin me siento rechazada y entonces como no puedo como hago un switch muy grande porque alguien no sé me hizo yo estaba hablando y me hizo así bueno giró los ojos y le hizo así o no me puso atención entonces ya estoy rechazada ya soy rechazada entonces mejor evito como hago un switch muy rápido entre esos dos mejor evito no puedo con eso estos pacientes les da mucho miedo el fracaso y pues son inseguros en términos de que piensan ¿no? híjole es que si me si me llegan a conocer a profundidad seguro me van a rechazar o no voy a ser suficiente es decir estos pacientes evitan porque hay inseguridad en su esquema de personalidad estos pacientes suelen bloquear mucho sus sentimientos a diferencia por ejemplo del límite ¿no? o del histriónico y evaden básicamente ¿no? o sea donde van a ser por ejemplo no sé van a exponer o tienen que presentar algo o van a ver a la familia y va a haber una reunión y es su cumpleaños ¿no? y entonces evitan 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 lo más posible luego tenemos el trastorno dependiente de personalidad que este como les decía el TLP es el trastorno más común y en cuanto a rasgos el rasgo dependiente es el más común aquí los pacientes pues se sienten indefensos ¿no? hay una sensación de indefensión necesito de alguien más para ser feliz y si no estoy con alguien más pues soy débil ¿no? básicamente no soy suficiente entonces aquí el problema de este tipo de patrones pues es que imagínense si se juntan o si se encuentran alguien límite o alguien antisocial que pueda llegar a aprovecharse de esta vulnerabilidad ¿no? terminan siendo subordinados o son estas personas que no pueden que les cuesta mucho trabajo poner límites entonces las relaciones largas van a ser muy comunes en este tipo de pacientes pero siempre van a ser conflictivas y finalmente tenemos el trastorno obsesivo compulsivo que es TOC a diferencia del diagnóstico de TOC este es trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y aquí tienen si todos son rígidos tienen esquemas cognitivos rígidos este es uno de los más rígidos que hay porque no solamente es como las cosas tienen que estar limpias ¿no? y tienen ciertas compulsiones sino que lo que los mantiene así bajo tensión todo el tiempo es querer controlar entonces suelen tener este pensamiento que ya reportaba como es que debe de ser así es que las personas tienen que ser así es que mi familia tiene que tratarme de esta manera tienen esquemas cognitivos hiper super mega rígidos muy muy rígidos las cogniciones comunes es no puedo soportar fallar fallar está mal desde débiles siempre hay que las cosas siempre tienen que salir bien o sea esto es como un poco yo creo que el rasgo sería como el perfeccionismo básicamente así tal cual y el problema y el problema es que por ejemplo las conductas desadaptativas pues tienen que ver con que son tienen reglas muy rígidas por ejemplo estos familiares o estos papás que imponen reglas ¿no? que tienen como un esquema militar con sus hijos o las parejas que es como es que llegaste tres minutos tarde ya no o estos amigos que si le hablas a tal entonces ya no te hablo como cosas muy rígidas muy marcadas y además como les digo tiene mucho que ver con el perfeccionismo pues los estándares terminan siendo muy altos entonces son estas personas que son brillantes en lo que hacen ¿no? y entonces obtienen reconocimiento y les va muy bien pero para ellos no es suficiente para ellas no es suficiente básicamente pues de eso van y bueno rápidamente ¿qué implicaciones va a tener cualquier trastorno de personalidad en la vida diaria que te den los pacientes? siempre como ya se los dije indaguen o aterrícelo en el funcionamiento social también muchas de las veces va a haber conductas de riesgo y casi siempre cuando formulen el caso lo conceptualicen les llega un paciente así van a tener problemas en regulación emocional que otras cosas pues en algunos casos va a haber repercusiones sociales y jurídicas por ejemplo si un paciente roba o tiene alguna conducta antisocial o genera violencia o es violentado ¿no? por ejemplo un estilo de vida totalmente desorganizado las relaciones interpersonales como ya les dije van a ser deficientes especialmente con la pareja va a haber problemas financieros porque pues hay estabilidad en sus trabajos y ya está ahora ¿qué tratamientos hay? les decía a lo mejor habrá alguna otra sesión o clase donde les platiquen más de esto pero sabemos que la psicoterapia es el tratamiento de primera línea tenemos tratamientos en TCC de segunda generación que tienen cierto grado de eficacia aquí les puse los artículos por si quieren leerlos la terapia cognitiva y la modificación de esquemas pues ha llegado a funcionar pero no podemos generalizarla a cualquier trastorno la terapia conductual también ha funcionado y entrenar ciertas habilidades por ejemplo en tolerancia a la frustración en manejo del enojo en habilidades sociales como asertividad o poner límites cosas así y en la tercera ola de TCC las terapias contextuales son las que han mostrado el grado más alto de eficacia y aquí tenemos por ejemplo para tratar el trastorno límite de personalidad el que sabemos que tiene una eficacia súper alta es la terapia eléctrico conductual de BT por sus siglas en inglés también sabemos que la terapia de aceptación y compromiso funciona por ejemplo sobre todo con el clúster C y hay terapias que están como más en la onda psicodinámica no tanto en TCC por ejemplo la psicoterapia focalizada en la transferencia TFP también ha mostrado cierto grado de eficacia en los clústeres A y B en relación a los fármacos porque a lo mejor se lo están preguntando como les decía Ana hace ratito pues es que el fármaco a veces funciona tiene un tratamiento a largo plazo ok sí lo que nos dicen las guías y el APA de hecho las guías clínicas es solamente podemos dar al paciente fármaco o mandarlo con un psiquiatra si tiene un síntoma prominente o predominante por ejemplo si está teniendo depresión ya tiene un cuadro de depresión pues probablemente va a necesitar un TAC antidepresivo si además de tener de ser histriónico ya desarrolla un TAC pues entonces también va a necesitar algún tipo ansiolítico inclusive hay pacientes sobre todo en el clúster A y B que pueden llegar a tener disociaciones alucinaciones y delirios entonces para eso también se pueden dar dosis bajitas de antipsicóticos pero sabemos que aunque la psicoterapia es el tratamiento de primera línea lo más efectivo y eficaz es combinarlos al principio es decir un paciente llega conmigo lo evalúo digo que tiene un trastorno de personalidad lo puedo dar de BT pero lo voy a mandar al psiquiatra porque tiene un síntoma predominante avanza el tratamiento deja el fármaco se queda con la terapia y lo vamos de alta eso es lo que más funciona en el tratamiento combinado pues ya está eso es todo ¿tienen alguna duda? voy a dejar de compartir para por fin poder verlos a todos ¿algún comentario? ¿algo? yo tengo una duda es que al inicio tenía fallas por ahí me habían sugerido el cuestionario IPDE como una manera para aplicar y escanear justamente si existe algún trastorno de personalidad pero no sé qué tan eficaz puede ser este como una medida psicométrica porque después de todo hay que aplicar alguna evaluación de acuerdo con pues todo este reglamento de salud mental si escuché bien dijiste ITDE o más bien dijiste IPCR no IPDE algo así se abreviaba la verdad es que no no lo conozco yo conozco el ITCR que es de temperamento y carácter pero mira la verdad es que hay muchísimos hay muchísimos instrumentos de evaluación o cuestionarios de evaluación por ejemplo pienso desde el Minnesota ¿no? el ITCR que les digo o sea depende como mucho ¿qué les recomiendo? que no tengan solamente uno y que lo apliquen de cajón sino que evalúen clínicamente hacia dónde puede tender y buscar alguno por favor que tenga medidas válidas para la población en la que lo están aplicando y que se acompañen de una evaluación el DCM tiene para cada trastorno de personalidad una guía clínica de qué cosas preguntar entonces pueden basarse tal vez en los dos para llegar como a un diagnóstico como más certero no solo basarnos en el cuestionario porque además ustedes saben que pues hay muchos sesgos al momento de contestarlo sino mucho más la verdad en los criterios diagnósticos eso les recomiendo ok gracias ¿alguien más? hola Eli hola soy yo ¿verdad? ¿sí? ¿en qué momento? o sea ¿cómo se diferencian estos tipos de bueno estos clústers de por ejemplo un trastorno obsesivo compulsivo? creo que esa duda me acuerdo que una vez yo se la pregunté a un doctor en el instituto y se quedó como no sé y yo pues hay que investigarlo ¿no? o sea así es como muy es muy común pensarlo así y es que de hecho de todos los diagnósticos que vimos ahorita el único que se puede traslapar con el eje 1 así como tal es el TOC no sé si lo notaron los demás como que no tienen una asociación directa entre el eje 1 y el eje 2 la diferencia radica principalmente en que el TOC en el eje 1 va a tener conductas obsesivo compulsivas es decir podemos rastrear problemas con la limpieza o son estos pacientes que cuentan mucho ¿no? o que tienen como o sea desarrollaron una conducta compulsiva como tal o ya está ahí la obsesión a punto de explotar mientras que en el eje 2 tiene más que ver con el control de las cosas o sea tienden más a verse clínicamente como pacientes perfeccionistas mientras que en el otro más bien es como es que si qué tal si no revisé la estufa y ya me salí y no qué tal y se regresan y se regresan mientras que en el otro es como más todo tiene que salirme bien tengo que ser la mejor tengo que explicar perfectamente bien qué es un trastorno de personalidad y entonces tengo que leer muchísimo a profundidad para saberlo pero no tengo que llegar a un cierto número ni es como un ritual como tal esa es la diferencia principal y la realidad es que se traslapan mucho muchísimo gracias alguien más tiene alguna duda o algún comentario un poquito sí bueno tenía otra sí respecto un poco a la duración de la intervención en general bueno igual en clases recuerdo que me habían dicho que en promedio tarda mucho más tiempo una intervención cuando se tiene algún trastorno de personalidad que cuando es el estado anímico o condiciones somáticas no sé tú en tu experiencia y ahí en psiquiatría si se pueden prolongar estas intervenciones sí leíste un punto importante también como sabemos por ejemplo desde la PCC tradicional si tenemos un paciente deprimido podemos aplicar activación conductual un paciente ansioso un protocolo de exposición y son tratamientos breves en términos de que a lo mejor que les gusta un año seis meses dependiendo del manual y del autor algo así en los trastornos de personalidad está reportado en casi todos los manuales casi todos que va a ser un año o más de trabajo por ejemplo en la DBT se hace un compromiso desde el inicio con el paciente a trabajar un año porque como pudieron verlo no es como solo cambiar conductas hay que cambiar emociones hay que hacer al paciente funcional y mantenerlo estable hay que cambiar la creencia si se deja moldear un poquito entonces son tratamientos que más o menos van a durar un año o más depende mucho del enfoque también por ejemplo los enfoques psicodinámicos pues tienden a ser años de tratamiento pero sí en general van a ser de un año en adelante ok gracias y más hacia esto por ejemplo TLP que generalmente viene con depresión o histriónico dependiente pues están ahí entrando pues dos factores no lo mismo si se tienen diferentes trastornos de personalidad podría suceder que hubiéramos un histriónico con un dependiente o así sí la verdad es que sí sí me ha tocado verlo tanto en el instituto como en mi práctica privada y son esos pacientes que sabes que vienen y absorben tu energía decimos son como pacientes dementores que son muy complicados y la verdad es que generalmente tienen un pronóstico pues limitado de eficacia del tratamiento hay que decírselos desde el principio porque eso está reportado en la literatura y la mayoría de ellos no se quedan no son pacientes que que sean constantes a la terapia desafortunadamente pero sí obviamente me imagino que esos ese tipo de diagnósticos comórbidos pues va a ser muchísimo más tiempo sí Anely no estoy segura si escuché muy bien al principio habías comentado que también has trabajado con pacientes con trastornos alimenticios supongo que entonces si sí eso sí es el mismo pronóstico porque normalmente están acompañados de TLP con el trastorno alimenticio y el pronóstico es muy bajo sí no sólo con el TLP en general la comorbilidad creo que es como el 80% más si hay un trastorno alimenticio ya sea del eje 1 o del eje 2 siempre va a haber algo y siempre siempre va a haber rasgos de personalidad para los trastornos alimenticios que están en el eje 1 de la clasificación hay intervenciones completamente diferentes digamos que son paralelas entonces si llega un paciente que tiene un tipo de trastorno alimenticio y algo de personalidad hay que aterrizar y conceptualizar el caso para ver cuál es el síntoma más predominante en ese momento porque no podemos trabajar la dependencia de un paciente si está teniendo atracones o si está teniendo purgas hay que equilibrarlo pero sí es súper común que haya comorbilidad adenoso ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Ok perfecto entonces Karol muchas gracias por tu presentación por exponer sobre este tema que siempre es muy interesante creo que todos estamos de acuerdo en que fue una explicación muy clara y muy detallada entonces gracias por estar aquí por además de apoyar al doctor pues apoyarnos a todos nosotros con este tema muchas gracias no gracias a ustedes y si necesitan algo ya tienen ahí mi correo para escribirme les puedo mandar información a lo que sea ¿vale? perfecto muchas gracias Karol muchas gracias muchas gracias linda tarde muy bien ahora la siguiente exposición es con Elisa Rodríguez hola Elisa mucho gusto ya que te veo como aquí que te veo